ya estás grabando a bienvenido a shadow pt3 bienvenidos el día de hoy nos encontramos aquí en un nuevo servidor esta vez vamos a hacerle una review al servidor es que esta vez es que me está siguiendo a ver este que el día de hoy nos encontramos aquí haciendo una review al servidor de mooncraft un muy buen servidor de minecraft el cual está jugando aquí varias veces he estado haciendo directos muchas veces en este servidor y se me hace muy entretenido pues hacerle una review pequeña aunque sé que no cumplo con los requisitos para tener hasta mini youtuber pero todas formas no perdemos nada intentándolo aquí tenemos las principales modalidades que hay y pues como en las primeras tres que es squid games sky wars y beat wars son las más las que más juega todo el mundo ahora tenemos también dungeon es facción creativo survival sky blog arena pvp sky pvp captura la lana ajedrez y escapa de la vez el servidor se la pasa con casi 400 500 personas se la pasa y además esto que está dice que dice aprovecha ingresa y obtén vip gratis por ejemplo lo que más juego yo obviamente es sky wars y si quieres pues puedes poner barrabote 40 y se nos pone esto de obteniendo tu voto no has votado hoy puedes hacerlo y te metes a la página de 40 servidores mc votas y te van a dar un vip gratis yo no sé qué hice o sea le di también al vip gratis y creo que ya se me bugeó porque supone que solamente dura un día y ya se me bugeó y ya lo tengo pero bueno no me importa puedo seguir votando en las partidas bueno pues aquí tenemos la gran cantidad de mapas que hay en este servidor si son bastantes en este mapa de mooncraft y esta vez esté bueno vamos a meternos a esta partida hornos vamos vamos y la verdad los cofres que tiene estos si son bastante buenos como los cofres op aquí no son tan poderosos como otros servidores que nomás apareces y aún no te lanza un con un arco de poder y te saca volando y ya perdiste vamos a elegirnos de esto de protección 4 hacer un pequeño puente por aquí y la verdad es este servidor voy a estar grabando mucho tiempo ya que se me hace muy muy entretenido este servidor quizás después de esta partida de skyward nos vayamos a una de bedwars para que se hagan probando guau el clic estaba volando miren seguimos por aquí y como les digo este servidor está muy bonito vamos a ir por este lado ya me marí no me fijé vamos a ir al lobby principal y vamos a ir a bedwars a ver que tal se nos da esta partida de bedwars vamos a entrar en la a una normal creo que es de dos jugadores así que ahora vamos a tratar de y como les digo ese pues no tengo tantos suscriptores como para que al mínimo me den el mini youtuber pero estos son así quería hacer el la review del servidor para ya tenerla de ahí no que ojalá me den un rango mini youtuber aquí que bueno que me tocó sol no me tocó sol bueno vamos a hacer esta partida muy rápida no vamos a proteger la cama vamos a como el anterior vídeo también vamos a hacer este vídeo más rápido para que sea mucho mejor no vamos a estar protegiendo tanto la cama que lo haga mientras yo voy a ir destrozando las camas de una en una isla no de una por una ok tenemos rosas perfecto vamos a ir de este lado y también aquí en este servidor te dan logros y va subiendo de nivel vamos a ir recolectando estos dos compramos protección uno bueno es que en este servidor no conozco muy bien el bedwars de aquí es la primera vez que entro en sí también muy bien mejoramos la protección uno y ahora sí estamos listos para ir a atacar a la isla rosa además encima yo tengo el robadora de tierra de fierro o sea es mucho más fácil y en los rosas van a ir a los grises aunque creo que la demás gente también ve muy bien ok al menos los mate como ya tan rápido mejoraron el el especial de diamante a nivel 2 bueno es que aquí sí o sea primero se mejora todo el de diamante y después ya lo que resta no de esmeralda compramos espadita que una vez que nos compramos espadita el nuestro amigo blanco ya va para allá así que vamos a ir a apoyar espero que éste no haya agarrado los diamantes ok nos compramos dos tnts y bueno aún así ya llevo mucho tiempo jugando bedwars que también en los directos juego me la paso jugando bedwars vamos a ir de una vez porque tengo siete tnts no sé por qué no no sé qué hice traté de hacer puente rápido y no me salió bien y quién era era el gris era el juanito juanito bananas muy bien niño tuve por ahí yo agarro los diamantes que están aquí quizás ya son cuatro y así ya voy rápido son dos solamente son dos ok quiero al menos mínimo mejorar la espadita y una vez que nos mejoramos la espadita ya vamos por el gris aquí ya solamente es uno por uno no listo ya en qué momento agarré cuatro a ver bueno está bien ya cada cinco segundos what no me fijé que cada cinco segundos salió un diamante bueno ya estamos bien poderosos compramos la espadita agarramos esto compramos de piedra y las de estas que sobran después del no quién es leonel y por qué nos aparece ah es el azul ok ese niño anda protegiendo muy bien su isla ok es un elite el niño encima no pero este niño que anda haciendo aquí no está haciendo nada ok ya no entiendo ah es el color del elite ok creí como que el elite de repente era amarillo y digo ah está la isla aquí gris no o sea por qué pero bueno vamos a mejorar esta es la nivel 2 la armadura compramos esto mejor bueno mejor me compro dos dos TNTs y nos vamos este niño no sé qué tiene prefiero dejar que este se agarre sus uy ahora quiero ver a cuánto sale cada 3 segundos bueno algo es algo y el gris solamente está protegiendo su cama no está matando a nadie vamos a estar protegiendo nuestra armadura vamos a agarrar protección 4 no hasta el máximo por mientras vamos a agarrar la protección 3 así que encima tengo que hacer puente demasiado rápido pero la cosa es que siento que no me van a alcanzar los bloques aunque también podría poner lo de lanzar no vale madre no ya vale madre ok quien nos mató Juanita o Ana ok ese niño como que es mágico como que no entiendo lo que hace ok tenemos que hacer un puente rápido ok muchas gracias a este niño que ya tiene su dispensador mejorado y wow no y se murió sol bueno ya que solo quedo yo contra el azul está perfecto ok nos mejoramos completamente esto vamos a ir con una ender pearl que con razón con razón ese niño ya nos mató toda la cama ¿no? porque obviamente el niño ya tenía todo mejorado a ver se supone que el azul está para allá entonces mejor mejor ¿saben qué? voy a mejorar 16 diamantes ok ok vamos 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 que si se puede ahí está mejoramos todo y ahora sí vamos a pelear contra el tipo ese ok vamos a ir perfecto así que bueno pues ahí vimos la review del servidor muy bueno la verdad y pues quizás nos vemos hasta la próxima quizás hago otro directo después o no lo sé pero nos vemos en la próxima y ¡Gracias!